Como veníamos viendo en el bloque anterior, séptima fecha del argentino de BMX Parque General San Martín, ahora las finales de Los Expertos. Hablamos para el comienzo de chicos de 7 años, en pista Dino Messino, García, Quiroga y Aguirre. Comanda Ulises Aguirre, se le viene al humo Conrado Quiroga, sin embargo no iba a llegar. Ulises Valentino Aguirre se quedó el triunfo delante de su copprovinciano, Quiroga, tercero fue García, expertos de 8 años. Va saliendo adelante de la primera curva Joaquín Salún, otro cordobés. Arte para Joaquín Salún, que se quedó con la victoria delante de Jeremías Salazar de La Rioja. Gabriel Luján Paz fue el tercero para Santiago del Estero. Partida para los chicos de 9 años. El duelo habitual entre Maturano y Capello. Uno de La Rioja, el otro de Córdoba. Adelante iba a quedar Tomás Maturano. Adelante de Federico Capello, el tercero fue Mateo Ceballos. Categoría de expertos de 10 años. Comanda el pelotón, Matías Verón de San Juan. Van buscando la última curva. Verón adelante. Pero vean cómo por adentro, se mandó Nicolás Gutiérrez de Santiago del Estero. Vamos a seguir la victoria santiagueña. Tercero fue Valentino Tazara de Mendoza. Categoría de expertos de 11 años. Hay una caída. Era de Facundo Lázaro, el cordobés. Se escapa adelante. Franco Santiago Molina, el de San Juan. Se va por una nueva victoria. La final consigue delante de Santiago Juárez de Entre Ríos. Y Lautaro Gallardo, de San Juan. Esa fue la caída del chico Lázaro. Sobre el final de la primera recta. Expertos de 12. Muy apretaditos. Vean cómo por abajo aprovechaba o trataba de aprovechar Ignacio Aguilera. Sin embargo, salió finalmente adelante Lautaro Joel Contini de Entre Ríos. Para lograr victoria para la provincia de Litoraleña. Muy pareja la segunda colocación fue para Ignacio Aguilera. El tercero fue Gianni Dadona. Y estos son expertos de 13. Adelante Bahía Blanca con Fermín Escopa. No se esperaba el triunfo. Adelante de Ignacio García. Benjamín Cáceres fue el tercero. Hubo amontonamiento en ese siempre lugar fundamental, como es esa primera curva. Expertos de 14. David Ramírez que sale con ventaja. Lo persigue Lucas Kowalek de Lomas de Zamora. Pero no va a llegar Kowalek. Victoria para Ramírez. Alejo Quintero es el tercero. Lautaro Wolff de Entre Ríos el cuarto. Expertos de 15. Una caída. Se venía frenando ya desde la bajada. Era Leonel Liendo de Córdoba. Tres adelante. Brilluela de La Fuente y Ríos. Pero la victoria iba a quedar para Facundo Ríos de La Rioja. Delante de otro riojano. Doble campeón del mundo. Matías Jesús Brilluela. El tercero fue Emiliano de La Fuente. Trío de riojanos adelante. Expertos de 16. Y el que consigue separarse es Facundo Iván Santillán de Córdoba. Y así iba a llegar hasta el cierre de la primera recta. Muy cerquita. Franco Soriano de Córdoba. El tercero fue Lázaro Mercado de La Rioja. Expertos 17 a 24. Se viene la elite del BMX. Mientras tanto Walter Reynoso de Santiago del Estero levanta la distancia. Va a llegar así hasta la última curva. Persiguen Santibani y Montes. Dos de Mendoza. Sin embargo Reynoso mantiene su ritmo y se lleva la victoria. Expertos 25 y más. La última antes de la categoría elite. Estamos viendo finales de la séptima. Francisco Dadona. Y va a llegar adelante en esa curva. Buen cierre. Sobre todo después de varios que intentaron colarse por allí. Javier Ortiz fue el segundo y Nico Baralli fue el tercero. Antes de la elite final de los juniors. Y esa bicicleta naranja. Vestimenta blanca y negra para Nicolás Ezequiel Torres. La gran figura del año. Candidato a la Olimpia en el ciclismo. Allá va Nicolás Ezequiel Torres. El negro Lima. Buena diferencia sobre sus contendientes. Facu Rosa, Michel Soares, Alejandro Zampallo, Marasa, Rodríguez, Bertolini. Torres fue el ganador una vez más de la juniors. En la séptima del argentino. De año. El del negro Lima. Se vienen ahora. Mangas de categoría elite. Y todo esto del ciclismo 21. Diez años persiguiendo el BMX de la Federación Argentina. Primera de las mangas. Allá iban Morer, Pizarro, Gerbaudo. En la punta Agutín Gerbaudo. La curva que todos iban a aprovechar para pasar. Sin embargo, Gerbaudo mantenía la delantera delante de Morer. Fernando Pizarro. Y el Titi Carrión. Mangas de primera carrera. Ahí estaba el sanjuanino Mauricio Gelusini. El santiagueño Córdoba. Llegan los mensajes. Santillani Romero. Por supuesto, puede dejar todas sus impresiones a través del Facebook del ciclismo 21. Del Twitter. En la página de internet. En el YouTube, donde se pueden ver los videos. Fue victoria para Gelusini. Y de a poquitos se iban perfilando candidatos para la gran final. No iba a verse en el final. Es poquitos. En esta fecha en Córdoba. Otra vez lograba distancia a Gerbaudo. Y detrás de él aparecían Morer, Pizarro y Carrión. Mismo orden que en la primera carrera. Y esos cuatro serían prácticamente los finalistas de esta fecha de Elí. Aquí sí había cambios. Se metía Carlos Córdoba adelante. El santiagueño. Siempre cerca en esta tabla de posiciones de Elí. Muchas participaciones. Sin embargo, en la última curva. Rebalaba, caía. Aprovechaba a Ortiz. Romero, Santillani, Gelusini. La caída de Córdoba. Lo dejó sin premio luego de una buena carrera. Última de las pruebas para los corredores de la primera manga. Y otra vez Gerbaudo copiaba prácticamente el recorrido anterior. Se iba nuevamente hacia adelante. Esta vez el segundo era Pizarro. Más atrás aparecía en Carrión y Morer. Pero siempre en esos cuatro estaban repartidos los puntos. Y por supuesto la clasificación a la gran final. Última de las carreras de la segunda manga. Otra vez se rebalaba Córdoba. Adelante pasaba esta vez Mauricio Gelusini. Persigue Santillani y Romero. Vean cómo van cambiando de posiciones en el segundo lugar. Pero adelante Gelusini. Santillani finalmente. Romero y Ortiz. Pero antes de la gran final de Caballero. La final de tres damas. Era San Elid. Allá iban pegaditas Violeta Amadei. Había alguien Fajardo. Ahora la ventaja para Fajardo. Para La Rioja. Quedaba segunda. Amadei. Y más atrás María. Mayra Isabel Barragán de San Juan. Va buscando ya la última curva. Y seguía la ventaja para Fajardo. No iba a haber réplica final. Fajardo mantenía el ritmo y se quedaba el triunfo. Delante de Amadei y Barragán. Última carrera. Final de los Elid. Y aquí venían. Una caída muy rápida para Cristian Gabriel Carrión. Y allí salía adelante de todos Agustín Gervaudo el cordobés. Que nuevamente calcaba su participación anterior. Gervaudo al frente. Esta vez lo persiguen Morel y Gelusini. Se queda un poquito en esa zona rítmica. Última curva Gervaudo que mantiene la primera colocación. Y se va directo a la victoria. Gelusini, Morel, Santillán, Pizarro, Romero, Ortiz, Carrión. En lo que fue la séptima del argentino de BMX. Próximos programas. Tendremos el Open, por supuesto. Y aquí ganó el cordobés Agustín Gervaudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!